Música Hey que onda banda como estan? Espero ir todo bien, yo soy Giovanni y este es mi canal Geo Travel Y si eres nuevo en el canal te invito a que le des like y te suscribas El día de hoy estaremos conociendo el bonito pueblo de Zapotlanejo Espero y les guste el video y acompáñenme, comenzamos Música Música Es conocido por la extracción de cantera, su arquitectura y por la venta y producción de artículos de vestir Visitar y conocer la hermosa ciudad de Zapotlanejo es entrar a la puerta de los altos de Jalisco Para recorrer su historia a través de su arquitectura y escultura Es el lugar ideal para quienes gozan ir de compras a la conocida cuna del vestir Por la fabricación de prendas de todo tipo Música Amigos el primer lugar que visitaremos es esta iglesia que es llamada Nuestra Señora del Rosario Así que vamos a conocerla Música La parroquia de Nuestra Señora del Rosario es un templo para los creyentes de la iglesia católica Documentos coloniales nos dicen que en el siglo XVII ya existía una pequeña capilla La cual fue destruida para la construcción del actual templo El cual se terminó de construir en 1896 Música Amigos debido a que estamos en fecha de día de muertos Vamos a encontrar el pueblo con adornos tradicionales en conmemoración de este día Música 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 En honor a las tradiciones mexicanas del día de muertos En Zapotlanejo instalaron altares para honrar a los difuntos de las familias En la imagen podemos observar muchas fotos Eso se debe a que cualquier persona puede llevar una foto de su ser querido y ponerla en el altar Que se encuentra justo en el centro de este pueblo Justo en este lugar cada año colocan a la Catrina más grande del mundo Pero por cuestiones políticas de cambio de presidencia Este año no pudieron instalarla Música 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 Zapotlanejo también es muy conocido por su industria textil Y es por eso que en sus calles encontraremos muchas tiendas de ropa Y según los locales venden ropa muy barata Zapotlanejo se destaca por ser un municipio líder en la industria del vestir El municipio cuenta con más de mil tiendas de ropa Y más de 250 fábricas de prendas de vestir De las cuales el 95% son micro, 3% pequeña y 2% mediana empresa Se estima que la fabricación mensual asciende a más de 300 mil prendas de vestir Cabe mencionar que el sector textil representa el 58% de la actividad económica del municipio Por lo que este lugar se le ha bautizado como la cuna del vestir Debido a las maquiladoras y a las numerosas tiendas de ropa que le han dado fama Bueno amigos hasta aquí el video espero y les haya gustado Si es así no se olviden darle un like y suscribirse si aún no lo han hecho Nos vemos hasta el próximo video no se cuando no se donde hasta luego bye